Ya empezó y por aquí, venga. ¡Gracias! 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 Vivimos al principio del siglo XXI y la ciencia ha dado un gran adelanto. Los jóvenes han adquirido conocimiento y sabiduría, Pero sobre todo esto, está gobernando un ser que es mucho más poderoso que toda ciencia o conocimiento. Este ser está destruyendo las vidas de muchos jóvenes, sin misericordia, sin ningún sentimiento. Además, quiere infistrarse en la vida de los jóvenes desesperados. Estoy cansado, triste y abatido. La vida me golpea día y noche sin ningún motivo. Mi familia no me entiende y ya estoy harto de vivir rodeado siempre de lo mismo. Aún soy joven y quiero volar, pero por mí mismo. Quiero salir de este mundo seragoso. Necesito algo que me estimule para poder salir y conocer mundo. Ya no aguanto más esta situación. Tengo dinero y ganas de disfrutar de la vida. Pero ¿quién podrá ayudarme a salir de aquí? Hola joven, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Pareces triste? ¿Tienes algún problema? ¿Qué ocurre algo? Cuéntamelo. Yo quiero ser tu amigo. Es que mi vida está vacía. Y no tiene aliciente. Aunque vivo rodeado de riquezas, no soy feliz. Pero dime, ¿podrás ayudarme a encontrar mi felicidad? ¿No eres feliz? No. Claro que yo te puedo ayudar. Yo tengo la solución para tu problema. Espera. Prueba esto. Verás cómo te sientes. Ah, no. No está nada mal. Siento que la tristeza se marcha. Me siento feliz. Tengo ganas de saltar, reír y bailar. Es verdad, amigo. Con esto, con esto me has dado la felicidad. El joven cayó en sus redes sin resistencia alguna. Creyó que había alcanzado la felicidad. Y no se daba cuenta que entraba en ese túnel oscuro y sin salida. Es mío. Él también ha caído en mi trampa. Una vez que prueban, son míos para el resto de sus vidas. Yo estoy desde el principio, desde lo último, en los bailes, en las fiestas. Y desde el principio los hago salir fuera de este mundo, lleno de problemas. Pero conforme va pasando el tiempo, les voy haciendo falta. Dependen de mí. Mía es su voluntad. Voy a destruir su vida, física, moral y espiritual. Yo he arruinado la vida de muchos jóvenes ignorantes. Porque yo, yo soy la rueda. La que vengo destruyendo el mundo entero. Y este, este también es mío. Yo soy su dueño. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero por qué dices que yo ya soy tuyo? ¿Y que a ti pertenezco? ¿Por qué quieres destrozar mi vida? ¿Qué es esto que me has dado? ¡No! Yo no quiero ser tu amigo. ¡Yo me voy! ¡Me voy yo lo mismo! ¡Corre, corre! ¡De mí ya no puedes escapar! ¡Mira! Lo mismo cojo un rico, un pobre, un blanco o un negro. Me han venido siguiendo. Y ahora que te tengo ante mí, y ahora que ya eres mío, ¡quiero que te postres ante mí! Y me obedezca, y me adores, como tantos de mis seguidores. ¡No! ¡No! Ya nadie puede romper esta unión. Ni la ciencia, ni los médicos, ni el amor de tus familiares podrán romper nuestra unión. No te esfuerces mucho. Muchos lo han intentado. Y casi todos han fracasado. Porque yo solo tengo un enemigo. Oyendo estas palabras, el joven se turbó, y quiso romper ese yugo, y pidió ayuda a los médicos. Doctor, tienes que ayudarme. He caído en la trompa de este malduto ser, porque yo la falto de entendimiento. Pero usted que conoce la ciencia, tiene que ayudarme. Joven, es verdad que la ciencia ha dado un gran adelanto, y que han conseguido encontrar la solución para muchas enfermedades. Pero reconocemos que contra ese horrible ser, no podemos luchar. Lo siento, joven. Yo, yo no te puedo ayudar. ¡No pueden, porque yo, yo soy la más fuerte! Y pidió ayuda a su mejor amigo. Amigo, ayúdame. Ese ser me tiene ayudada con este lazo que me mantiene unida a él. Quiero destrozar mi vida. Y eso no puede ser. Por favor, amigo, ayúdame. Amigo, lo siento, no puedo ayudarte. He visto como muchos jóvenes han quedado en las redes de este ser tan maldito, y no han podido salir de ellas. Lo siento, amigo, no, no puedo ayudarte. ¿Ves como nadie te puede ayudar? Yo soy la más fuerte. Yo soy tu dueño. Tú eres mi esclavo. Te tengo encadenado. Y ante mí tienes que estar encadenado. Viviste un tiempo sin problemas, pero eso ya pasó. Ahora, ahora vas a saber lo que es sufrir. Vas a sentir como un escalofrío recorre tu cuerpo. Como un ardiente deseo de volver a ponerte lo que antes yo te he dado. Voy a destrozar tu vida. Voy a arruinar tu juventud. Voy a hacer de ti un hombre sin fruto. Y te pegaré. ¡A la sangre!